Después de tanto tiempo Sigues tan hermosa Y tus ojos hasta brillan igual Oh, más que ayer Puedo morir mi amor Puedo volar al cielo Y renacerte nuevo Con cada beso Tú y yo Y aunque no digas nada También te pasa a ti, lo sé Y te derrites toda Como yo por ti Puedo morir mi amor Puedo volar al cielo Y renacerte nuevo Puedo morir mi amor Puedo volar al cielo Y renacerte nuevo Con cada beso Tú y yo Seguiremos juntos Como tierra y mar Lo nuestro es tan profundo Tú me haces vivir Aunque también Aunque también Puedo volar al cielo Y en serio Puedo volar al cielo y renacer de nuevo Con cada verso puedo morir de amor Puedo volar al cielo y renacer de nuevo Con cada beso, con cada beso tuyo Y renacer de nuevo con cada beso Con cada beso, con cada beso Con cada beso, con cada beso Con cada beso, con cada beso